Enseñanza de mi padre Dos banderas me presento No me gustan los problemas, más de alguno lo conoce Me festejo lo que sea, cada vez que se me toque Cuatro días a la semana, me paseo de día y de noche Me gusta gastar dinero, jugando al mentado poké Mi edad apenas es corta para todo lo que muevo Pero mi amistad es grande, con muchos amigos cuento Sus nombres son conocidos, por eso me los reservo Quiero bailar los caballos Llámele a mi compa Neto Y así suenan H y C Y siempre seremos la marca de jefes Nunca pierdo la esperanza porque es lo último que muere Padre espero y salgaste de pa' que sigas con tu ponte Ya todo se hizo una tregua, ya no tendrás ni un pendiente Tú seguirás con la empresa Ay, pero el águila o siete Ya se va acabando el día, se llega la mala noche De mala no tendrá nada, ya pasaron esos trotes Háblele a mi premio Iván, dégale que se reporte Jugaremos al billar Cérvame un trago plebón Y así suenan